Gobierno del Estado entregó 25 becas de movilidad internacional a Canadá para docentes de escuelas bilingüe. Este programa de escuelas bilingüe comenzó en el 2017 con tan solo 7 escuelas. A la fecha, son más de 100 instituciones educativas de educación básica que cuentan con este programa. Estos maestros viajarán a Canadá para seguir capacitándose, pero sobre todo, conocer y aprender de cerca la lengua inglesa. Quienes viajarán al extranjero, vivirán una experiencia cultural distinta a la nuestra, conocerán gente de diversos países, se encontrarán con situaciones nuevas y, por supuesto, perfeccionarán el idioma en un país de lengua inglesa. Se les entregó constancias y reconocimientos a maestros que asistieron al curso de certificación bilingüe. El gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, mencionó que maestros en idioma inglés deben de seguirse capacitando para con ello lograr mejor educación y tener más competencia a nivel internacional, pero sobre todo para tener escuelas bilingües. Al rato, ese niño de preescolar seguro iba a tener una maestra en primero, en segundo, en tercer año de primaria, que también le va a dar sus clases en inglés. O sea, ese es el reto que tenemos. Aún cuando haya tropiezos, nunca dejemos este proyecto. Este proyecto ya se quedó. Y también es porque, sin duda, lo veo y veo la necesidad, veo la necesidad en el sector económico. Todos los niños que estamos preparando, desde preescolar hasta el nivel superior, es para que sean competitivos. Con imágenes de Óscar Lueva, nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!